En todos lados, en todos lados, todos los días, tu radio es Rumba, Rumba, 106.1 en frecuencia modulada, en frecuencia modulada, sintonizanos en todo momento, porque tenemos más música. Porque somos el pretexto perfecto para olvidarte del estrés, Rumba, la radio que faltaba, visítelos en rumbafm.net o llámanos al 2716-2691, Rumba, 106.1 FM. Me gusta porque hay relajo, hay chiste, ya me dan ganas de reír y todas esas cosas.